¿A qué es? Rompieron en llanto durante una audiencia virtual de pedido de extensión de prisión preventiva de 16 a 36 meses los involucrados en el caso Los Ángeles Negros, exfuncionarios del Hospital Almenara que cobraban hasta 82 mil soles por una cama UCI en el momento más crítico de la pandemia por coronavirus. Yo pido perdón de manera nacional por haberme equivocado. ¿Usted cree que a mí no me duele el haber visto a mi hijo de 20 años en Marrocado por 300 soles, humillado ante todo el país su foto? La ex voleibolista Ana Cecilia Arostegui y los exfuncionarios administrativos del nosocomio Nery Magali Ochoa y Pedro Pino ya están cumpliendo prisión preventiva por presunta organización criminal. Cometí un error, sí fue un error, meter a mi hijo. Es algo que no tiene nada que ver. Yo tenía la llamada de mi amiga, la doctora Vanessa, donde me tenía que ayudar a un familiar de su amiga. Y yo lo hice por ayudarla porque ese señor estaba mal. Y yo no me llevé más dinero ni nada. La fiscalía pretende incluir Araida Muñoz, Sebastián Mona bajo este régimen, estos últimos hijos de Cecilia Arostegui y Pedro Pino respectivamente, quienes habrían recibido en sus cuentas bancarias los pagos irregulares. Al principio de la detención, en la madrugada, su realista de que mi papá haya usado mi cuenta para cometer actos ilícitos tal como él ha dicho. Yo en ese momento me sentí totalmente frustrado y desde ese día mi vida dio un giro de 180 grados. Ella hizo, ella hizo las transferencias, yo no tuve nada que ver, es mi madre. Ella usaba mi cuenta. La defensa de los acusados busca cambiar la medida por comparecencia con restricciones. La jueza a cargo del caso, Ingrid Estacio, anunció que daría su resolución por escrito dentro de los próximos días. Tengan piedad, no somos delincuentes, nuestros hijos tampoco. Ahora todos.